amigos pescadores como están ya estamos llegando a la laguna de madariaga al club así que nuevamente visitando uno de los pesqueros que mejor rindió en la temporada pejerrey y ahora ya con la primavera con el aumento de temperatura parece que mejoró muchísimo la pesca como lo vamos a ver en este material que nos envía el guía diego palas a quien le damos un abrazo y un agradecimiento bueno ellos estuvieron pescando en esta oportunidad entre la zona de juncos y tuvieron muy buen resultado con pejerrey de excelente porte todo el llamado pejerrey de lomo negro que es un pejerrey que tiene esa pigmentación ya que ahí el agua es un poco más clara que en el centro del espejo pero también está rindiendo muy bien la zona de monte cuadrado en la modalidad de pesca anclada oa contra garete es decir dejar derivar un poco la embarcación y tirar a favor de la deriva con lo cual uno está adelantándose al paso de la embarcación y eso también da muy buen resultado en cuanto a las líneas bueno líneas de tres bollas bajadas de 15 a 30 centímetros la carnada mojarra que pueden conseguirlas en el kilómetro asientos de la ruta 2 en el catu y bueno después la verdad que es ir y disfrutar porque son muy buenos pejerreyes diría yo la laguna que mejor está rindiendo en tamaño y que además está teniendo muchísima visita de pescadores en esta primavera así que agéndese un viaje le dejamos el teléfono del día diego palas para que vaya y disfrute de esta pesca no 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 qué locura bien ahí ¿Cómo ves? ¿Aquí lo ves? Lo está cambiando Si querés uno de estos Tiene que lo teníamos ahí Si, bien dicho Mira ahí Dale, dale, dale Ya estamos desde Madariaga Vamos Llego No se vale No se vale No se vale No se vale Mira, mira Ahí tiene, ahí tiene Vamos, vamos, vamos 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 A ver Ah, qué lindo No Del labio Del labio Jajaja Jajaja Guau El alma de adriaga Dios Grabado Grabado, grabado Acá Dale, aguanta chico Vamos Bien ahí A ver Acá hay amigo chico Otro lamito negro Qué lindo Qué lindo No lo pude grabar bien Jajaja A ver, a ver Vaya guapa Qué lindo Un saludo Un saludo Ya no te viene Ya sabemos El testo del video Mucho pico Loco negro de la Madriaga Un saludo negro Un saludo negro Un saludo 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 Gracias por ver el video.